Los análisis que hemos hecho de Bam Rodríguez, Daniel La verdad que lo vuelvo a retomar como un fora de serie Y quizá un talento generacional No voy a hacer la comparación con Salvador Sánchez Como lo habíamos hecho anteriormente, Daniel Pero Salvador Sánchez a los 23 años ya le había ganado A cuatro salones de la fama Y pues si al Bam Rodríguez le va bien Ahorita ya lleva posiblemente dos Una, el Gallo Estrada creo que lo tiene garantizado Un salón de la fama Y Carlos Cuadras que posiblemente Quizá tarde un poquito más en llegar al salón de la fama Pero es un posible candidato al salón de la fama También altísimo, ¿no? Entonces ya estamos hablando casi de dos futuros salones a la fama Y regresando al sparring del chocolatito Y ahorita voy a decir por qué menciono lo del chocolatito Porque el Gallo dijo que quizá lo que le pudo haber ayudado a Bam Rodríguez Haya sido algún consejo que le haya dado el chocolate Pero ayer Robert García en una entrevista que dio Y voy a poner aquí la descripción donde haya dado la entrevista Porque me gusta mejor de hecho corroborar la información El Gallo dijo que no, que no les dio ningún consejo en absoluto el chocolatito Y que tampoco se lo pidieron Entonces lo que hicieron fue estrategia pura Y también hicieron una comparación con el sparring del chocolatito con el Gallo Estrada Dijo Robert García que estuvo más difícil el sparring con el chocolatito Que la pelea con el Gallo Que él esperaba más del Gallo Y que inclusive después le mandaron un video a Robert García En el cual el chocolatito González Decía que le preguntaban por la pelea de Bam y el Gallo Y él decía que iba a ganar el Gallo El chocolatito decía que iba a ganar el Gallo Entonces ahora que recibió ese video Dice Robert que se lo iba a enseñar a Bam Para que pues a lo mejor le agarrara un poquito de coraje Y buscaran esa pelea con el chocolatito González Y también hablando nuevamente del sparring En esa misma entrevista y en otros lugares También ha dicho Y de hecho yo también lo he dicho Yo no soy entrenador pero lo he dicho No es lo mismo un sparring que una pelea O sea porque dice Hay peleadores que se ven mal en un sparring Y en una pelea son todo lo contrario Se ven súper bien y son peleadores Que sirven para pelear y no tanto para hacer sparrings Y hay peleadores que se ven increíbles en el sparring Y que cuando los ves pelear Pues no se ven así tan increíbles Dice que yo creo que por eso tomó esa Esa eligió el gallo Estrada Perdón Eligió el chocolatito González Al gallo Estrada porque quizá Sintió a Jesse medio débil en el En el sparring Pero Robert dijo que Jesse no es un peleador que Que le vaya bien en los sparrings Y que tampoco Sea el peleador de los sparrings Simplemente pues es un peleador que no No luce tanto en los sparrings Y que quizá por eso que no le haya sentido la pegada tan fuerte Que lo haya llevado a las cuerdas Que lo haya maltratado un poquito en el sparring El chocolatito Quizá se basó en eso Su elección de dar por ganador al gallo Porque pues ya estuvo en tres guerras El chocolatito con el gallo Estrada Pero bueno quería mencionar eso Porque no se cierra la posibilidad A ver en algún momento La pelea con Jesse Rodríguez Y Chocolatito González Y si se da Daniel Y si le gana Estaríamos hablando de tres alones de la fama Si le llega a ganar El Bam Rodríguez al chocolate Entonces esa es mi relación Con lo de Salvador Sánchez Y otra cosa más También un apunte muy puntual Regresando a este tema de Salvador Sánchez Y Bam Rodríguez Le preguntaron una vez Creo que en un podcast En el que estuvo Mike Tyson Y Canelo Álvarez Y empezaron a hablar de Salvador Sánchez Y Mike Tyson es un fanático de Salvador Sánchez O sea cuando él era niño O jovencillo Él vio videos Vio peleas de Salvador Sánchez Y era un fanático de él Y él decía que Que había peleadores Que si tú eras un buen peleador Un peleador decente Podías llegar a la distancia Con Salvador Sánchez ¿Por qué? Porque Salvador Sánchez Lo que hacía era llegar A bajar su nivel Y pues llevarte la pelea ¿No? Pero dice que si Dijo Tyson Que si eras un peleador De alto nivel Y querías competir De a Salvador Sánchez El nivel de Salvador Sánchez Lo subía Y Y lo rebasaba ¿No? O sea ahí si ya estabas Jodido como lo dijo Este Este Mike Tyson ¿No? Y más o menos Yo creo que es lo que le puede pasar A Jesse Rodríguez ¿Eh Daniel? Porque Jesse Rodríguez pelea con alguien De alto nivel Y Ve lo que le pasó a Cuadras Ve lo que le pasó a Rubin Sae Y pelea con peleadores Que a lo mejor No son tan de alto nivel Y que a lo mejor aquí Me voy a escuchar mal Como El chicharito Llega Este No lo digo con Con faltarles al respeto Simplemente haciendo la analogía Del comentario de De Mike Tyson Y pues baja el nivel Este Este Jesse Y ahora que se enfrentó nuevamente Al Chocolatito Perdón A este Al Gallo Estrada Subió el nivel Increíblemente Entonces Yo creo que muy pocos peleadores Pueden hacer eso Y Y si lo hace así Este Jesse Estaremos hablando Otra comparación Con el gran Sal Sánchez Daniel Si Pues si Yo creo que se crece El Jesse Cuando También tiene un nivel De oposición mayor Y lo hemos visto ¿No? En 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 sus peleas Desde Cuadras Y Romixay Y Aurelio Gallo Y luego las peleas Con el Con el Por ejemplo El Giga ¿No? Y el Este El Chicharito ¿No? Pero Que vimos un Jesse Que no nos gustó nada ¿No? Y Y haciendo mucha Marrillería ¿No? Pero En esta pelea Se Se lució Y Si Si dolió ¿No? 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 ¿No?